Bienvenidos a Noticias de Última Hora. Feliz día para todos. Rusia ha invertido de manera encubierta más de 300 millones de dólares desde 2014 para tratar de influir en políticos y otros funcionarios de más de una veintena de países, según un cable del Departamento de Estados Unidos difundido el martes. El cable cita una nueva evaluación de los servicios de inteligencia sobre las iniciativas encubiertas de Rusia a nivel mundial para brindar apoyo a las políticas y a los partidos afines a Moscú. El cable no identifica objetivos específicos de Rusia, pero asegura que Estados Unidos proporciona información clasificada a ciertos países. Muchos de los principales asesores del presidente Joe Biden en seguridad nacional tienen extensa experiencia en temas rusos y estaban en el gobierno cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó campañas para tratar de influir en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020 en Estados Unidos. Una fuente oficial se negó a divulgar cuánto dinero se cree que Rusia ha gastado en Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky y sus principales colaboradores han acusado durante mucho tiempo a Putin de entrometerse en la política nacional. El funcionario señaló las acusaciones de injerencia rusa en las recientes elecciones de Albania, Bosnia y Montenegro, todos ellos países de Europa del Este que históricamente han enfrentado presiones de Moscú. A diferencia de los intentos declarados de los gobiernos extranjeros de cabildear a favor de iniciativas de su predilección, la injerencia encubierta de Rusia implicaba el uso de organizaciones ficticias para canalizar dinero hacia las causas o los políticos de su preferencia, según se afirma en el cable. Esto incluye grupos de expertos en Europa y empresas estatales en Centroamérica, Asia, Oriente Medio y Norte de África. A lo largo de su historia, Estados Unidos también ha financiado de forma encubierta a grupos políticos y ha sido responsable de intentos de derrocar o socavar gobiernos extranjeros. Aún así, el funcionario que habló bajo la condición de anonimato, rechazó las comparaciones entre las actividades rusas y el actual financiamiento que da Estados Unidos a medios de comisión e iniciativas políticas. Putin está gastando sumas enormes para manipular democracias desde adentro, afirmó el funcionario.